Ejercicio número 2. El extremo de un péndulo de 50 centímetros de longitud describe un arco de 32 centímetros. ¿Cuál es el ángulo de oscilación del péndulo? Muy bien. Vamos a dibujar el péndulo simple. El péndulo, fíjense, esto voy a dibujar. Voy a trazar un péndulo para que tengan idea qué es un péndulo. Ahora, el péndulo es una esfera que está en un punto fijo, así van a dibujar, una esferita del centro clavado y una cuerdita. Pero durante esta cuerdita tiene, durante su movimiento oscilatorio, esta cuerdita, en esta cuerdita, la esferita que está atada en uno de los extremos, fíjense, una esfera, da movimientos oscilatorios. Y no gira, pues así no va directo, ¿no es cierto? Sino es que durante su trayectoria, forma un pequeño arco. Arco. Un pequeño arco. Listo. Así. Esa forma va a tener. Ese es un péndulo simple. Ahora, atiendan. De este péndulo simple, tenemos los siguientes datos. El extremo de un péndulo de 50 centímetros de longitud. Esto mide 50 centímetros. Es como un helado al revés, el cono de un helado. También mide 50 centímetros. Listo. En ambos lados. Describe un arco de 32 centímetros. El arco. Es este el arco. Fíjense la trayectoria de la esfera. El arco. El arco se representa con L. Es 32 centímetros. ¿Qué nos pide? ¿Cuál es el ángulo de oscilación del péndulo? Me piden este ángulo. Tita. Este es el ángulo que me pide. Basta que sea longitud de arco. Partimos de la fórmula LOR. 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 ¿Entendido? Longitud de arco, ángulo y radio. Longitud de arco tenemos 32 centímetros. Entonces anotemos 32 centímetros. Igual. El ángulo tita no tenemos. Se queda nomás como ángulo tita. Por radio. Radio tenemos. El cono siempre va a ser el radio. 50 centímetros. Listo. La misión es encontrar el ángulo. Muy bien. Este tita. Esto que multiplica de 50 centímetros al otro miembro pasará a dividir con su mismo signo. Cuidado con cambiar de signo. 50 que multiplica al segundo miembro o al primero a dividir. Y queda solito el ángulo tita. Por propiedad podemos simplificar centímetros con centímetros. Y escribimos primero el ángulo. Es igual. 32 dividido entre 50. Vamos a tener. 0.64. Eso. Gracias joven. 0.64. ¿Cuál es su unidad? 0.64. La unidad de este ángulo es en Zadianes. Zadianes. Pueden dejarlo aquí. Que significa que es Zadianes. O lo anotan. ¿Entendido? Zadianes. Entonces. Quedas de suelto. El ejercicio número 2. 0.64.